Está con nosotros ahora el gerente de ADL, que es la Asociación de Desarrollo Local de Alicante, la Agencia de Desarrollo Local de Alicante, y es Manuel Amorós. Manuel está visitándonos, imagino, ¿no? Está el qué? Visitando nuestras fiestas. Bueno, sí, he tenido el placer de estar invitado por un compañero de aquí, de Elche, y la verdad que muy contento. Yo el Misteri sí que lo conocía desde hace muchísimos años, pero la verdad ese patrimonio es impresionante, patrimonio cultural, patrimonio turístico, patrimonio de la humanidad, y sobre todo patrimonio de la ciudad de Elche, que lo vive tan intensamente en estos dos días, que es el colofón de 10-15 días largos de fiesta y de tradiciones en la ciudad de Elche. Cuéntame cuál es su trabajo como gerente de la Agencia de Desarrollo Local de Alicante. ¿Algo tendremos que ver en Elche, que estamos muy próximos? Claro que sí. Bueno, las agencias de desarrollo local en todos los municipios son unos instrumentos clave para articular la planificación estratégica de todas las ciudades. Y aquí, por ejemplo, con Elche, con Pimesa, todavía más trabajando en pro del desarrollo local de la ciudad y de todos los sectores potentes que tiene esta ciudad, impresionantes, desde el calzado como no, pero bueno, con todos sus potenciales que son culturales también y tradición y historia viva, pero estas fiestas o el propio Misteri se convierten también en un atractivo y un potencial de desarrollo local impresionante para la ciudad, no solo en el mes de agosto, sino a lo largo de todo el año. Bueno, yo creo que usted nos puede hacer una visión, gracias a su trabajo y a su experiencia, de cuál es el estado de la ciudad, aunque nos visite, no sea usted ilícita, no conoce nuestra ciudad y nos puede dar una opinión desde su experiencia. Bueno, pues mi opinión no puede ser más positiva. Es decir, estos dos días que he vivido en la ciudad, claro, una ciudad tomada las calles por toda la población de Elche y todos los visitantes, pero con una organización yo diría que impecable y con la gente con muchas ganas de disfrutar de las fiestas, de las tradiciones, de la cultura y bueno, ahora dentro de nada también de la mascletá y de la pólvora que tan intensamente también se vive en la ciudad de Elche. Por tanto, vamos, yo daría un sobresaliente cum laude a las fiestas en sí. Yo también al ser músico conozco la parte de las fiestas de moros y cristianos que habéis podido disfrutar estos días pasados. Creo que la fiesta de moros y cristianos en Elche está alcanzando un grado sobresaliente con pocos años de existencia o de vida, pero bueno, se han consolidado plenamente y se han unido también en una simbiosis perfecta, diría yo, con las fiestas más tradicionales que son las que ahora el 14 y el 15 sobre todo estamos viviendo plenamente. Pues se lo pasa usted muy bien y que nos visite en años venideros. Por supuesto, yo todos los años intento venir al Mister y a disfrutar de esa pasión. Ya digo, como soy músico, esa parte también la vivo más. Y nada, y desear a toda la ciudad de Elche que termine de pasar unos días estupendos y que se sientan muy, muy orgullosos de sus fiestas, de sus tradiciones y de su patrimonio. Lo estamos. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.